¿Veis cómo está aparcada la moto? Bueno, pues manténlo, eso va a ser importante después. Pues me he levantado esta mañana y me he dicho a mí mismo, a ver, custom motoblog, la de trabajar te la sabes. Y bueno, aquí estoy. Así que, dentro intro. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hace mucho que no nos vemos y para celebrar mi regreso os traigo un vídeo bastante especial que llevo mucho tiempo pensando en hacer y que creo que os va a ser muy útil. El vídeo en concreto se trata de 10 cosas que me gustaría haber sabido cuando empecé a ir en moto. Como veis, la idea está bastante guay y sin más rollos y sin más dilaciones vamos a ir ya entrando en materia. La primera de las cosas que me habría molado mucho saber cuando empecé a ir en moto es la siguiente. Si tu moto tiene cualquier tipo de fallo eléctrico, de problemas de arranque, incluso de mal funcionamiento una vez está puesta en marcha, la primera cosa que deberías comprobar y cuando digo la primera es la primera son los bornes de la batería. Mira a ver que tenga contacto, que esté bien apretado, que no sea aflojado, que no tenga el polvito ese blanco que se va creando y hace que pierda el contacto. ¿Y por qué os digo eso? Porque hay un porcentaje bastante alto de veces que las motos fallan porque en concreto los bornes de la batería no están tocando bien y no están haciendo contacto como tocan. Y tú vas, desmontas media moto, vas probando cosas, cambias la batería y curiosamente cuando cambias la batería ves que funciona. Pero no es por la batería en sí, sino por dos bornes que no estaban bien cogidos. Así que este sería el primer consejillo. El segundo de ellos es el siguiente. Sin tener en cuenta pocas excepciones tanto la gasolina 98 como las bujías de iridio son un tipo y me explico la gasolina 98 está muy guay si tú tienes una cbr que pide que utilices gasolina 98 pero para casi todas las motos custom que yo conozco que en el manual te dice que te pongas gasolina 95 no mejoras prestaciones con la gasolina 98 no consumes menos gasolina utilizando la 98 y solo acabas pagando más dinero y ya está. Yo me hice mi excel porque había leído informaciones muy dispares sobre el tiempo sobre el consumo de la gasolina 98 y lo que cambia el consumo no es suficiente para ni siquiera estar seguro que la moto consume menos. Y en cuanto a las bujías de iridio es cierto que aguantan más, es cierto que las puedes limpiar más veces y volver a montarlas pero para el precio que tiene una bujía normal y el precio que tiene las bujías de iridio no es una cosa que valga la pena o que salga rentable. Así que entre las bujías de 2 euros 53 euros o una bujía de iridio de 25 que dicen que te va a durar toda la vida cógete la de 2 euros 50 y ya cuando te toque pues la cambias por otra y ya está. Vamos con otro consejo siempre que aparques la moto aparcada de manera que para salir la tengas de cara hacia donde te dirijas. ¿Por qué digo eso? Las motos custom son motos muy pesadas que a veces cuesta maniobrarla y no tienen marcha atrás así que si la aparcas en una cuesta boca abajo necesitarás ayuda de gente para moverla y eso es bastante vergonzoso. Por consiguiente siempre que aparques intenta dejarla con el culo pegado a hacer. Este consejo tiene que ver con sobre todo carreteras secundarias y carreteras que no se utilizan mucho. Siempre que vayas por un camino o por una carretera secundaria intenta evitar pasar por encima de los sitios donde hayan crecido plantitas. ¿Y por qué os digo eso? Normalmente las plantas tienden a salir por el sitio por el que menos resistencia tiene. Si la planta ha salido por ese sitio y hay planta en un lado de la carretera es porque hay un agujero como poco lo bastante grande para que pase la planta. Eso en el mejor de los casos porque otra cosa muy típica es que falten las rejillas metálicas muy típicas que están sobre todo en zonas de polígonos y tal y como falta la rejilla sale una selva de ahí y si tú pasas con la rueda de la moto por encima lo mejor que te puede pasar es que apoyes la rueda de la moto así que si ves plantitas intenta esquivarlas no pases por encima me estoy llenando de mosquitos no sé si lo veis espero que no hayan caído encima de la cámara madre mía qué barbaridad bien el siguiente consejo tiene que ver con la gente que lleváis la moto a hacer revisiones lo típico si vais a hacer un viaje largo o si tenéis un viaje planeado es llevar la moto a hacer una revisión justo antes del viaje lo cual tiene mucha lógica verdad y mucho sentido pues no spoiler sale mal muchas veces cuando llevas tu moto a hacer una revisión pese a que el mecánico tiene toda buena intención posible imaginable al toquetear cosas que normalmente no se toquetean en tu moto aumenta mucho la posibilidad de que cuando tú te lleves tu moto de la revisión no vaya del todo bien o no vaya fina y entonces tu viaje que tenías planificado a lo mejor ya no lo puedes hacer cuál es el consejo en concreto si tienes que hacer una revisión antes de irte de viaje hasta con bastante tiempo por si algo sale mal que te dé tiempo a intentar solventar cuenta con que algo puede salir más o incluso que se retrase el propio mecánico lo que sea el siguiente consejo también tiene que ver con el tema de mover la moto o maniobrarla siempre que vayas a mover la moto súbete a ella si has llegado a un bar has aparcado la moto y la quieres mover un poco hacia delante un poco hacia atrás de lo que sea súbete a la moto tú de pie al lado de la moto pese a que te parezca que la puedes mover bien y que no hay ningún problema las posibilidades de que la tires son muy altas así que si tienes que mover la moto siempre súbete a ella este es un consejo que ya he gastado pero como lo dije en un vídeo hace mucho tiempo lo voy a volver a decir nunca si puede ser cojas la moto estando enfadado cabreado ir en moto es algo bastante complicado bastante peligroso y ya lo es lo bastante contigo tomando las mejores decisiones posibles y sin coger y sin correr ningún tipo de riesgo pero cuando estás enfadado cuando estás cabreado no siempre he tomado las mejores decisiones así que si puedes evitarlo escoger la moto en un momento que estés enfadado mejor que mejor y este tiene mucho que ver con el anterior en la carretera en el tráfico donde sea no discutas con cretinos no tienes nada que ganar no vale la pena ponerte a gritar a la gente pese a que se haya saltado esto por lo que sea si te has salvado pues ya está salvado invitar sirve para evitar accidentes no para recriminar conductas vas en moto eres muy frágil y la gente es muy idiota así que te estás poniendo en peligro aunque tengas la razón no importa tanto tener la razón como la gente cree lo importante es llegar a casa bien llegar a casa tranquilo y sin que te duela nada y sin haberte reventado la moto contra el suelo y los cretinos son especialistas en hacer es cuantos vídeos habéis visto de una discusión en tráfico y que un chalao arrolla a un motero yo he visto unos cuantos y me habéis mandado ya unos pocos así que así que el resumen no discutas con cretinos mira qué bonito esta pena que en los vídeos nunca se vea las cosas de verdad como se ven en la vida sería genial el siguiente consejo lo voy a contar a modo de anécdota andaba yo siendo un joven ilusionado con la vida que vivía en un barrio de estudiantes cerca mi universidad y una madrugada volviendo al piso de estudiantes en el que vivía nos vimos un grupo riéndose cerca de una moto para cuando pasamos comprendimos lo que estaba ocurriendo estaba haciendo pis dentro de un casco que había atado a la moto lo cual tiene que haber sido una putada bastante gorda para el dueño de esa moto cuando llegó a ella espero que no se llegara a poner el casco y dónde quiero ir a parar con esto si puedes no dejes el casco en la moto ni atado ni de ninguna manera pueden pasar mil cosas desde que te lo roben hasta que un hasta que un capullo como el que vimos aquella noche teme en el casco es una cosa que está tocando la cabeza de estado con el pelo requiere cierta higiene no lo dejes en la calle sin ningún tipo de supervisión siempre que puedas y ya el último consejo es otro que también ya había dicho en otro vídeo sobre seguridad vial pero lo voy a volver a decir mantén la distancia de seguridad siempre da igual si tú estás viendo 40 coches más adelante no importa mantén la distancia de seguridad la gente hace cosas inesperadas se puede asustar el conductor delante y sin ningún motivo pegar un frenazo y que tú te pegues una y más si tienes en cuenta que conducimos motos que por lo normal son motos pesadas y que les cuesta lo suyo frenar así que mantén la distancia de seguridad y así aumentarás las probabilidades de que no te pegues tú una inesperada más adelante tengo pensado subir un vídeo contando porque he estado unos meses ha dejado de el motoblog cuando me sienta listo para hacerlo lo haré y a todos vosotros que me habéis estado escribiendo preguntando que cómo estaba y que porque no sabía vídeos y tal os agradezco mucho vuestra preocupación sois unos solos y sin más me voy a ir ya despidiendo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao